¡Suscríbete al canal! de Pablo Vitti, tiene unos cuantos hombres que se mueven muy bien dentro del área tenía una marca definida Pablo Vitti, sale del sector donde él se encontraba lo cortinan bien, fuerte ese era el hombre que iba sobre Vitti, no pudo llegar Picabilla, este es Alemán, activo sobre la derecha, la dejó otra vez para Vitti buena jugada de Vitti, esta es la última, hay que aprovecharla se viene Vitti, engancha a Vitti, le pegó Vitti iba a ser un golazo, iba a ser un golazo este es Tom Bolini 10 minutos ¿no? sería bueno tiene un gol Rivarola de tiro libre en el campeonato a ver, Rivarola Rivarola, este es Papa la mete más atrás para Vitti, engancha Vitti, Alemano por afuera la metieron para el Puflo, a ver va Ferrari, Alemano que tira al centro, la bajó Villa, lo tiene, ¡Villa! el error del Cata Díaz, un centro frontal, no debía haber tenido inconvenientes para despejar el ex Rosario Central, sin embargo se equivocó pero no pudo aprovechar Villa la marca de fase, aguanta la pelota Cominge, la saca para Vargas, centro de Vargas, va llegando papá, mirá la que le regaló a Piccoli pega de Piccoli, le pegó Piccoli qué gol, que se perdió Colón con Piccoli acaso la mejor que tuvo Colón en el partido o de las mejores un rebote que queda demasiado corto Piccoli que se toma su tiempo, primero para dejar en el camino al defensor de central que salía desesperado a cubrirlo era Andrés Díaz luego le queda para la pierna menos hábil para la izquierda se fue a cualquier parte la hicieron bien para Alemano Pica Villa, buena jugada insiste Manuel Villa señoras y señores la iba a sacar central cuando el señor Pompey de regular arbitraje indica la finalización del partido aquí en Rosario acaban de empatar Rosario Central y Colón 0 a 0 a la figura del encuentro Daniel Díaz este partido termina mañana en Olé no la pasaron tan bien con central hoy ¿y ellos? ¿eh? ¿y ellos? ¿qué? ¿jugar lo mejor ellos? no, digo no, pensé que había visto otro partido por decir que no la pasamos bien ¿qué partido viste? por ahí tuvo más la pelota central son horribles y le dan para arriba acá va a tener más la pelota ¡jájájájájá, ese mourir! no, era el primer grupo Gracias por ver el video.